Hola, mi nombre es Juan Cacheda, soy el primer graduado de la licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Moreno. Me gradué defendiendo mi trabajo final titulado Expresión y Purificación de la Proteína No Estructural 1 del Virus Zika con fines diagnósticos. Soy oriundo de la ciudad de Luján y tengo 24 años. Particularmente me siento muy feliz por ser el primer graduado y por este reconocimiento y considero que es un pilar fundamental seguir apostando a la educación pública y a los científicos argentinos. Bueno, yo estudié Ingeniería en Sistemas de Información y elegí la UTN un poco de casualidad porque era la única facultad en Rosario que tenía la carrera que yo había elegido, pero bueno, sin dudas la volvería a elegir. Bueno, elijo Presencialidad totalmente porque si bien creo que la virtualidad nos ha zafado del lado académico bastante bien, también nos ha dejado de lado lo más lindo que tiene la UTN que es la calidez y la compañía humana. Bueno, para este 2021 espero volver a la normalidad porque cursar y hacer deporte en la facu es una experiencia de una calidad inexplicable. A la parte puntual del plan de estudio le sumaría materias de seguridad informática, big data, pero de todas maneras creo que así está muy completo y además hay muchas opciones con las materias electivas. ¿En qué me veo trabajando? ¿Qué pregunta? Bueno, todavía no lo sé, pero espero que sea en algún equipo de innovación.